Gracias por ver el video. Amor, esto es el grupo Timbales de la Cumbia. Timbales de la Cumbia. De mi vida. Timbales de la Cumbia. Quieres que tanto me cambió la suerte, con esta amor yo ya no soy la misma. Si fuiste tú quien me salvó la vida, si un beso tuyo sanó mis heridas. Y no me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte. Pero mejor si estás aquí conmigo, todo sería fácil porque yo te necesito para respirar. Y siento que me ahogo si no estás, si no estás aquí cerca de mí. Siento que ya me voy a morir, ya me voy a morir de amor por ti. Creo que solo me tomó un momento, y ahora sin ti nada tiene sentido. Y no me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte. Pero mejor si estás aquí conmigo, todo sería fácil porque yo te necesito para respirar. Y siento que me ahogo si no estás, si no estás aquí cerca de mí. Siento que ya me voy a morir, ya me voy a morir de amor por ti. Y no me cuesta nada imaginarte, cierro los ojos y puedo mirarte. Pero mejor si estás aquí conmigo, todo sería fácil porque yo te necesito para respirar. Y siento que me ahogo si no estás, si no estás aquí cerca de mí. Siento que ya me voy a morir, ya me voy a morir de amor por ti. Y con amor. Bimbales de la cumbia. Bimbales de la cumbia. Bimbales de la cumbia. Bimbales de la cumbia. Gracias.